Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con 7 days to die, si, estamos en la horda, porque se me ha olvidado darle al botón de grabar antes, pero mirad que maravilla, eh, estáis viendo ahí la electricidad como les golpea, es maravilloso, ya ha venido por aquí un poli, pero le hemos metido caña con el... con los bidotes explosivos y no ha pasado nada, míralo, a ver, a ver, venga, ponte ahí, ahí está, así me gusta, bueno, lo hemos colocado un poco en plan provisional, pero nos tendrá que valer, bueno, bastantes balitas tenemos, vale, el tema de la electricidad habrá que mejorarlo bastante cuando pasemos la horda, mira, 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 otro poli ala, estás muerto, estás muerto me cuesta, eh, me cuesta vale, bueno, vamos bien, eh, esto, vamos a ver, por favor ya me están rompiendo el suelo a ver, tú tienes que morir en breve qué tentación, ¿verdad? adiós otro nivelito que subimos mira que bien venga, 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 venga bueno, vamos a traerlos más para acá bueno, ahí me estáis destrozando un poquito, eh vale, pues ya quedan poquitos ya estamos aquí, hemos hecho una buena limpieza vamos a ver una menos a ese yo diría que le he dado ala adiós vamos a ver uno menos por ahí bueno, más o menos la horda ha sido más chunga que lo habitual pero tampoco está siendo algo imposible, ¿no? bueno, se oye por aquí algún poli, ¿no? a ver, aquí estos que están aquí acumuladillo vale, uno menos madre mía, la de balas que estoy gastando, ¿eh? nada, ahí he tirado por tirar venga, venid para acá, anda mira, ahí tenemos uno a ver ha hecho, ¡ay! la habéis visto, ¿no? ha hecho, ¡ay! jaja ala apañado bueno, hay que hacer un murete, eh otro nivel que subimos y un punto de habilidad para gastar ala para tu casa para tu casa otra bye, bye adiós me he cansado mira, 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 mira lo que viene por ahí ala un poli menos tú también estás muerto tú también pum ala un perrete qué simpático bueno, ¿y aquí qué pasa? señor policía muerto ala cuidado que me quedan pocos virotes, eh que eso nos puede pasar factura bueno, la horda se ha chetado ya esto ya está siendo una horda en condiciones, eh bueno, bueno, bueno vamos a ver te quiero dar por lo menos una vez, eh bueno, perrete ala y otro perro pues ya está otro perro bueno, las balas nos hemos quedado hasta cortos al final, eh hasta cortitos nos hemos quedado de balas al final pero yo creo que esto ya está controlado, ¿no? bueno, algunos hay todavía por aquí fastidiando ya no me quedan balas bueno, tenemos algún virote que lo aprovecharemos ahora a ver si acertamos claro, para aprovecharlo hace falta acertar algo vale, pues ahora sí tenemos un problema tenemos un poli y no tenemos balas ni munición de ningún tipo bueno, por lo menos no es un poli irradiado es un poli normal pero aún así telita y no me voy a cargar ni de broma explotó no he podido hacer nada pero nada de nada bueno, esto parece que se ha tranquilizado ya era hora, eh también son las 4.40 y la pregunta que tengo yo es ¿esto se puede recoger? pues va a ser que no todavía no podemos recogerlo así que ya que lo hemos puesto aquí lo tendré que dejar aquí lamentablemente bueno, pues se apaga que para nada lo quiero tener ahí encendido vaya vaya toalla bueno, pues parece que esto ya se ha tranquilizado ¿no? me voy para abajo tal y como he venido me voy porque ya para lo que queda que queda una hora vamos a aprovechar para minar aquí como si no hubiera un mañana y llenar las forjas a tope vamos a coger el taladro que con el taladro lo vamos a hacer en un santiamén vamos a coger los repair kits que tenemos unos cuantos el martillo lo tenía aquí lo estaría haciendo lo que fuera pues sí vale equipamos taladro y nos ponemos manos a la obra a conseguir mucho hierro porque va a hacer falta muchísimo vale pues ya he gastado toda la gasolina que llevaba encima creo que me queda algo más si no pues mal asunto y bueno vamos a poner por aquí cuatro forjas ahí está esa la he puesto ¿no? ahora veremos cuánto sobra y las vamos activando claro porque si no me sirve de poco vale lo que necesito es más clay ¿por qué? porque vamos a hacer vamos a hacer una cosa y es hacernos varios crucibles muy bien perfecto pues esto si lo dividimos así en cuatro podemos poner esto así y lo repartimos equitativamente equitativamente me encanta esa palabra equitativamente vale así y que vaya fundiendo eso a saco a saco Paco vale tú sigue sigue con lo tuyo amiga ahí fundiendo fundiendo esto podemos hacer más tarros de cristal aquí podemos sacar ya vamos a sacar solo acero cuatro nada más pero bueno algo es algo guardamos esto por aquí hemos cogido algo de carbón por ahí no sé dónde tenemos en algún sitio carbón y no sé dónde muy mal porque me hace falta carbón vale del francotirador ya no nos quedan balas así que lo podemos guardar fue bonito mientras duró ¿verdad? y esto los fencepost los podemos lo podemos podemos colocarlo podemos hacer lo que queramos pero ahora mismo pues como que me que me da igual vale por aquí kit de reparación fuera y vamos a ver si nos queda algo de gasolina y si no pues habrá que irse hay que ir a por gasolina vale hay que ir a por gasolina voy a coger también el taladro a ver dónde está que lo acabo de dejar aquí y hay que coger algún repair kit a ver por ejemplo eso así vamos y nos vamos a ir a buscar a buscar precisamente esquisto bituminoso nos vamos a pirar vamos a ir también al vendedor que estaría bien que pasáramos por donde está tenemos para vender esto tenemos para vender esto y poco más bueno las recetitas estas las recetitas las recetitas esas las podemos vender total vale en principio en principio estoy lo único que habría que coger es algún vendaje de primeros auxilios vale para llevarlo encima y no sé si nos dará tiempo a hacer algún puente o algo así o sea alguna puerta de garaje que pedía hierro resortes y mechanical parts hierro tenemos aquí algo resortes tenemos también y mechanical parts también vale pues vamos a hacer una puerta de garaje vamos a hacer tres bueno podemos hacer dos porque me quedo sin mechanical parts pues ya está hay que ir a por mechanical parts esto no podemos no podemos seguir así vale espero a que se hagan las dos puertecillas y nos vamos a ir al desierto al vendedor y al desierto vale pues como habéis visto me acabo de coger machete crafting eso quiere decir que podemos combinar también mi ballesta con la que tenemos aquí y vamos a sacar una ballesta un pelín mejor ahí está nivel 430 está muy bien pero muy bien vale y tenemos virotes y tenemos de todo así que perfecto y vamos a hacer un machete creo que lo podremos hacer en este ¿no? machete blade me puedo hacer dos bueno pues vamos a sacar las dos y vamos a hacernos luego el machete que nos va a pedir cuero solo sorprendentemente bueno pues voy cogiendo el cuero las puertas de garaje ya tenemos una y esto cuánto tardaba en salir dos minutazos dos minutazos bueno pues eso hacemos un poquito más de tiempo como ya venimos haciendo desde hace un rato y nos vamos a ir a hacer una visita productiva vale pues ya está ya estamos preparados tenemos aquí el machete de nivel 350 tenemos que limpiar los cadáveres que tenemos ahí abajo que lo vamos a hacer ahora mismo dejando un par de cosas importantes que tengo encima verdad también he combinado un lucero del alba que tenía hecho ahí en el inventario que seguro que más de uno os habíais dado cuenta ya y bueno voy a dejar por aquí cosas importantes que ahora mismo no tenemos que llevar para nada encima la cuchilla del machete y vamos a probar a ver cómo va el machetito vale vamos a ver si los quita de una leche o cómo va tres leches no me compensa eh yo aquí lo que quiero es limpiar rápido antes de que vengan perretes o cosas de esas un buitre amigo buitre aquí en la zona encima ven aquí ven aquí no quieres morir toma esa te la has llevado por desgracias ala cuando quieras vienes a por más alguno más madre mía alguno más digo y doscientos más a ver si conseguimos saquear esto en condiciones sé que me van a atacar en cualquier momento cuento con ello no nos preocupemos a ver venga y haciéndome daño por qué no verdad este es el rollo de hacer esto además el rollo rollo bueno recetitas madre mía qué cantidad de cadáveres qué barbaridad bueno ese tenía algo ahí y hemos perdido subir nivel de scavenging si le damos un golpe por ejemplo a ver vamos a andar un poquito hacia delante porque no me apetece mira se ha metido el bloque ahí debajo qué bien si le das el golpe veis el que no se destruye es porque tiene luz dentro pero perdemos subir el nivel de scavenging vale o sea no lo hagáis porque si haces eso sí es mucho más rápido para saquear pero perdemos luz y perdemos subir de nivel el carroñar venga a ver si soy capaz de recoger todo esto porque no veas vamos a ver esto hay que arreglarlo pero en cuanto vuelva bueno a ver para siguiente horda esto tenemos que buscar una solución mira todo el fondo está está vacío y eso no puede ser no puede ser bueno lo de dentro ya está así que yo realmente puedo ponerme aquí fuera y saquear tranquilamente todo esto de aquí ¿no? una pistolita por aquí tenía que haber algún poli seguramente el de la pistola sea el poli bueno ya estamos así ya estamos así pala de hierro en fin pero bueno tenemos una opción muy buena que es meter aquí alguna mierdecilla que otra ¿eh? como como no como no vale limpio vamos a limpiar ya todo que me queda poco ¿eh? madre mía no pues si han venido zombies ahí ha salido algo guapo una escopetita una escopetita pero vamos la escopeta es es una mierda lo único que nos puede valer es para hacernos una torreta o algo así ahora que ya tenemos electricidad mira otra escopeta vale yo creo que ya está ¿no? hemos limpiado vamos a subir a coger lo que hemos dejado allí en la caja y nos vamos a ir al vendedor ¿y ya no están los buitres o qué? parece que se han ido vale ¿qué no voy a vender? pues esto no lo voy a vender esto no lo voy a vender la pistolita la voy a vender que es de un nivel horrible pero las balas no la lata de comida no esto tampoco lo vendo esto tampoco esto tampoco pues cosas que no vaya a vender son esas básicamente carne podrida tenemos ahora para hacernos más fertilizante la escopeta tampoco la voy a vender esto sí vale eso todo para vender y lo que hay en la moto creo que también perdón no sé ni lo que hago creo que no he cogido las cositas que hay aquí que quería yo hombre y tanto que no he cogido vale esto es para vender 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 no llevaba ni virotes por llevar no llevaba ni virotes madre mía bueno pues ahora sí vamos a la moto acabo de ver aquí otro cadáver hombre y tenía una escopeta pues a eso no se le dice que no vale vamos a poner por aquí la escopetita y a mí los buitres que me dejen que me dejen tranquilo que no quiero saber nada de ellos vale vamos a entrar aquí al vendedor que estaremos a salvo digo yo porque los buitres encima están en el vendedor así que vamos de narices vale le haremos un par de viajes al vendedor o sea a la moto o un viaje más a la moto después de vender porque llevo muchísima mierda encima ¿dónde estás? ¿dónde estás? ven aquí encima lo dispara me vas a poner nervioso en serio me vas a poner muy nervioso ¿no? venga ¿dónde ibas? romerales madre mía con los buitres que capullos son tú ya no molestas ¿eh? vale vendemos 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 tiene balas dentro no me deja venderlo vendemos por el machete me da 421 y por el machete he hecho 600 pues tampoco nos da tanto ¿eh? no se lo voy a vender no se lo voy a vender no me interesa bueno esto se lo vendo un lucero del alba también es que esto no lo queremos para nada esto no ni lo planteo venderlo vale de aquí ¿alguna cosa más que haya que vender? pues va a ser que no tenemos 6000 pavetes secret stars pala de hierro lanzacohetes bla 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 no veo nada que me llame la atención battery bank painting decoration este era lo que nos faltaba ¿no? libro de la pistola la pistola tenemos la receta tenemos la receta si la tenemos entonces para que para que la quiero ¿verdad? bueno esto si que ahora ya podemos pintar las cajitas ¿eh? una misión mata un par de animales vale perfecto y así alguna cosa que tengas interesante más yo creo que de ropa quizá a ver de ropa no sé qué no sé cuánto no de bandido no tiene nada y aquí tampoco tenía ropa de bandido ¿no? rifle de francotirador ¿pa' qué? para nada y luego encima muy caro yo creo que leg armor esto no sé si lo tengo greba militar de un nivel apestoso la vendemos y ya por aquí no tengo nada más ¿no? porque ¿qué más tenemos aquí en el personaje que tenga pocho? los pantalones hombre los pantalones son un poco un poco de aquella manera ¿eh? pero vamos que unas botas y tal paso paso así estamos bien no sé si me he dejado algo más en la moto que podamos vender a ver me he dejado esta recetita y esto vale esto lo voy a guardar aquí tu reposta reposta eso ahí y yo creo que con que vendamos esto vamos vamos a ir apañados ya el agua vale eso que no me deja venderlo a ver si me deja vender estas cositas y nos vamos al desierto ¿vale? a ver vendemos esto y vendemos esto perfecto venga que sí que sí lo que tú digas vale estamos aquí vamos a guardar las mechanical parts el machete el dinero y nos quedamos con esto nada más el resto ¿para qué lo quiero llevar? para nada abre la puerta por favor muchas gracias caballero bueno hay que hacer más puertas de de garaje o algo así para vender porque porque no tenemos ni un duro vale desierto creo que estaba por allí ¿no? vamos para allá anda mira un cervatillo he matado un animal ya tenemos una de las dos de la misión por eso ha sonado así y a ver si nos da la misma carne o nos da más con el machete bueno nos da 11 de madre mía 11 de carne 11 bueno pues por mi encantado vale pues si de camino me encuentro otro ya sabemos lo que va a pasar está clarísimo he podido mirar en el vendedor si tenía café semillas de café me habrían venido muy bien pero bueno ya con la moto no es que sea algo que tenga muy urgente ahora mismo plantar café por tener por tener de todo bueno pues creo que estamos en un sitio magnífico para empezar nuestra tarea de taladrar que deja el taladro en la moto digo ¿dónde está? ya me estaba asustando vamos a ver por favor quítate coge la gasolina y el taladro taladro en mano los repair kits también por favor que no quiero luego tener que volver bueno ¿dónde vas tú? ¿qué quieres tú? bueno voy a probar el lucero del alba de nivel 400 a ver si se porta bueno pues se porta como siempre tampoco es una cosa muy especial bueno como esto es arcilla aprovecho y cojo para el crucible los crucible que diga vale en este momento yo creo que con 6.000 nos da ¿no? para hacer lo que queremos hacer yo creo que sí vamos creo yo taladro reparado y ahora sí que sí que me voy para abajo bueno señores mirad esto es que esto no sé si he encontrado no sé si encontraré también también pero hierro hay por un tubo me voy a hinchar aquí hay de todo esto es una maravilla maravilloso vale pues me he quedado sin gasolina y mirad 1.200 730 1.200 1.200 1.200 1.200 yo creo que para para un ratito tenemos ahora a ver si soy capaz de salir de aquí que esa va a ser va a ser una buena porque encima sin gasolina en el taladro yo creo que la he liado la he liado un poquillo así que a ver yo creo que he bajado más o menos bien más o menos y cuando digo más o menos es más bien menos que más bueno vamos a tener hasta suerte fíjate vale pues mapa guardamos punto de regreso como mina y ahora sí que nos vamos para casa que ya tenemos para hacernos esquisto y hacer de todo que de hecho bueno tú qué pasa que vienes aquí a visitarme te apetece hablar conmigo o qué pues toma esto es todo lo que tengo que decirte no te voy a decir nada más vamos a recoger esto a ver si tengo espacio en el inventario para cogerlo todo que yo creo que va a ser complicado bueno a ver fibra yuca y aloe fuera aquí hay que priorizar eh y uno de carne podrida uy 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 que me he salido fuera del juego madre mía no lo habéis visto pero yo me he salido fuera venga así sí me voy mira ahí hay una luz bueno tú déjame tranquilo hombre yo ya tengo material para aburrir estamos aquí al lado y ya vamos a subir aquí a hacer nuestras tareillas los frames de madera se van a quedar ahí puestos porque luego ya los reutilizaremos más adelante mira tengo más cosas aquí pues venga vamos a ordenar todo me voy a ir para abajo voy a colocar todo lo que tengo que tenemos un montón de cosas y lo primero que voy a hacer es ir sacando gasolina lo que no tenemos es carbón es lo que nos faltaría eso va a ser el siguiente viaje va a ser de carbón gasolina 38.000 de gasolina hombre mal no está eh mal no está desde luego hierro tenemos también un montón que vamos a petar ahora mismo las forjas mira ahí va vamos allá a ver yo creo que con 1.200 en cada una vamos a ir bien vamos a ver estaría bien haber cogido más pero ya sin gasolina no podíamos hacer otra cosa vale aquí estás también bien estoy por tú también ya está hombre fundas también algo y hagas algo por la vida vale arcilla podemos meter yo creo que algo ¿no? bueno primero vamos a hacer los crucibles a ver que pedía el crucible pedía arcilla hierro forjado mechanical parts ah esta parte es la que nos falla no tenemos mechanical parts pues ya sabemos lo que hay que hacer hay que ir a por mechanical parts bueno pues se supone que necesito 1, 2, 3, 4 así que necesitamos 4.000 de arcilla 4.000 de arcilla vale por ejemplo esto lo vamos a dejar ahí apartado y en esta que tenga menos en la que tenga menos 1.700 de clay 550 aquí hay muy poca metemos ahí un poco aquí hay mucha mucha arcilla mucha pues entonces tú de premio te llevas más hierro aquí hay bien está bien de arcilla también y tú también estás bien de arcilla si es que realmente de material vamos vamos sobrados madre mía que de arena hemos sacado hemos sacado arena ahora para aburrir venga pues voy a colocar todo esto bueno no es por nada pero estoy oyendo tangana ahí arriba vamos a ver que está pasando madre mía por qué corre tan poco no sé por qué estaba corriendo tan poco y aquí tenemos tangana qué está pasando por aquí eh estoy oyendo jaleo ah mira es que ha pasado una maratón y se han pinchado aquí manda pero si está esto ahí madre mía se ha descentrado ya la la ballesta ala la esa se le ha descentrado la cabeza vale cogemos todo para abajo vamos a colocar algunas cositas más y tenemos que hacer los crucibles para eso necesitamos mechanical parts así que mañana mismo nos pondremos a saquear coches que es lo que más falta nos va a hacer mira ya tenemos aquí algo de gasolina con esto podemos ir tirando para conseguir más material y bueno vamos a ir dejando el vídeo por aquí porque llevamos suficiente tiempo de vídeo espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y nos vemos en el siguiente chao chau